Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Me voy de shopping, me voy de compras Me voy con ella, que es una estrella Llevo las capas, también las patas Llevo el estorque, ay que calor que hace acá Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Todos me miran, nadie se acerca A preguntarme, ¿qué hago con ella? Ella es tan suave, es tan serena Es como un ame, sobre la arena Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Son pocos días y es tan intenso que ahora que pienso no volvería. Qué buena suerte que se me hizo, fuiste el pasaje al paraíso. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Y ahí me esperan mis compatriotas, que no imaginan la cruel derrota. Y al bajar del avión, estaban ahí, qué papelón, no los quise mentir. No pude con ella y tuve que dormir bajo las estrellas de un río jardín. Con una rubia en el avión, no pude dormir. Con una rubia en el avión, no pude dormir. Cuando bajen el avión, se van a reír. Cuando bajen el avión, bien, bien, bien. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir.